vamos a continuar y por continuar quiero decir definitivamente terminar hoy este caso que va a durar mucho más de lo que pensaba pero guardamos en el intermedio de la sesión y todo eso o sea que no nos deberíamos haber perdido nada y definitivamente hoy no se va a petar el ordenador a que no y vamos a poder hacerlo todo el tirón sin que pase nada raro estamos en la sala número 5 fuera de donde las juzgan cosas y eso y tú definitivamente no te va a pasar nada malo es que no sé por qué tienes cara de que te va a pasar algo malo sabemos que estamos atando con gente chunga alguien tiene que pagar los platos rotos si no te matan a lo mejor acabas encerrado o algo así es muy típico que nuestros ayudantes acaben encerrados también en los isa tourney y eso pero bueno excelente trabajo río no su que ha sido maravilloso tenía el corazón en la boca todo el tiempo estar pues nada es que en los isa tourney a nuestros aliados o les oa nosotros mismos nos acusan de asesinato o acabamos siendo víctimas de asesinato es muy típico así que alguien tiene que caer y no vamos a ser nosotros creo o sea no nos puede ir todo espectacularmente bien alguien tiene que caer casi ha sido increíble quiero decir verte ahí y si verte allí no me acuerdo muchísimo de lo que hicimos la semana pasada eso va a ser un problema de jugar semana a semana ya miras recordando las cosas del caso no a ver recuerdo que hay un cierto tipo que a lo mejor puede o puede que no sea moriarty pero no me acuerdo de nada más estaba sudando y tus ojos estaban saliendo desde las cuencas eso sí que me me acuerdo temblaban las rodillas aunque realmente es como que estaban golpeándose pero no tiene sentido en español y estabas como se llama esto cuando estás gritando los dientes que estás si el ruido es cuando estás apretando los dientes era una visión vamos a decir espantosa pero no es exacto pero más bien tenebroso pero es más bien patético pero antes de darte cuenta empezaste a encontrar inconsistencias en los en los testimonios rechinar si rechinar los dientes puede ser creo que puedes tener un talento natural para ser abogado olvídalo es terrorífico pero no estás estudiando para ser abogado si si salgo de esta no creo que vaya que nunca vuelva a ver la el interior de una corte de nuevos ya no vas a tener opciones es el protagonista del juego jajaja de todas formas parece que has expuesto la existencia de la mujer fantasma es verdad la mujer fantasma por lo menos definitivamente recuerdo las cosas tío no esperaba que el primer caso fuera tan largo seguro que el nombre es de mentira una estudiante de la gran bretaña verdad si es una hija de la gran bretaña eso nos ha quedado claro es lo que intentaba decirle a todo el mundo desde el principio el doctor wilson que definitivamente es su auténtico nombre no estaba solo había una joven mujer con él como he estado diciendo todo este tiempo sí sí ya ok sí lo has estado diciendo verdad y tanto y también enseñar el pin eso también lo he hecho es importante posiblemente puede que no tenga la mayor de las confianzas dentro de la corte pero mis poderes de observación soy una cosa de lo que estoy seguro ok poderes de observación está marcado en rojo será eso la mecánica de este juego porque todos los finish right todos los ace attorney tienen que tener alguna mecánica que los distinguen de los demás si eso lo puedo ver así que sobre esta joven mujer gracias a nuestro amigo detective así nuestro amigo de chip por si acaso no le de la espalda fue velozmente escoltada fuera de la escena parece o lejos de la escena viste lo que ha pasado con lo que pasó con eso que no que no no vi nada de eso si viste es lo que pasó con eso pero no creo que me está diciendo que si presencié el momento en el que la sacaron de la escena estaba de camino al restaurante yo mismo cuando en el suelo cerca de la mesa del doctor wilson al lado de la mesa de doctor wilson me di cuenta de que había una pistola en el suelo tirada y justo después de que me agachara a cogerla a catablón menos mal que por lo menos el juego te recuerda las cosas cada cinco minutos porque si no no tenía tiempo de pensar de dónde había venido el sonido del disparo el camarero vino corriendo hacia mí con un aspecto blanco como como las sábanas blanco como la leche y me metió en una especie de pequeña estancia básicamente al lado de la cocina reflejos rápidos del detective capturado al sospechoso sin sin esperar ni un momento sí porque yo estaba encerrado vale pantry es básicamente una especie de como almacén donde se guardan las cosas de la comida y tal pero bueno dónde estaba metido no tengo ni idea de lo que ocurrió fuera en la zona de la comida el restaurante en sí mismo ah ahí estáis buen trabajo vosotros dos creo que va a ser J. Jonah Jameson sí míralo profesor Mikotova si es este auténtico nombre también bueno parece que tenía razón dónde están esas fotos de Spiderman vosotros dos hacéis un equipo excelente habéis excedido mis expectativas tengo que decir sí parece que planeaste esto desde el principio organizaste las cosas para que no pudiera actuar como abogado en este juicio nuestro moderno país todavía está en su infancia nuestro sistema judicial todavía más ya no va a mejorar mucho en este universo aunque claro luego técnicamente nos vamos a Japan América pero sí por eso es por lo que creo firmemente en el que tenemos que enviar a nuestros jóvenes más brillantes o nuestros más brillantes jóvenes estrellas al extranjero para que aprendan todo lo que puedan y para que nos traigan fotos de Spiderman quería evitar una situación en la que podía haber resultado en que se cancelara tu estudio en la Gran Bretaña estamos para que nos metan en la cárcel pero a lo mejor por otros motivos que no haya el juicio este pero todos bueno eh no 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 cambia nada esto no cambia nada como abogado o no soy si soy la clase de hombre que puede ayudar a su mejor amigo a superar la mayor crisis de su vida no debería no debería perder el tiempo perder el tiempo de todo el mundo estudiando en el extranjero pero de todas formas ¿qué? ¿qué está diciendo Kazuma? no, pero lo que está diciendo es que si no es capaz de hacerlo, ¿no? ah, sí que esa es tu posición tenía miedo de que te sintieras así Kazuma bueno, parece que todo depende de ti entonces, jovencito de mí sí, tendrás que probar, tendrás que demostrar tu inocencia y descubrir lo que ocurrió realmente en el restaurante porque en este sistema judicial la única forma de que te declaran inocente no es demostrar que tú no lo hiciste es demostrar que otra persona lo hizo siempre, siempre, siempre de hecho, si llegas a un punto en el juicio en el que demuestras que tú no has sido pero no has demostrado que otra persona lo hizo entonces, si fallas en ese momento también te meten en la cárcel eh, ¿por qué no? debería decir o a tu cliente, pero vamos tu cliente suele ser tú tu familia tus amigos casi todo queda en familia en estas cosas es muy japonés en ese sentido debo decir que me gustaría mucho conocer la verdad sí, aquí es culpable hasta que se demuestre lo contrario y aún así culpable hasta que demuestres que hay otro culpable no vamos a hacer dos juicios hombre, pudiendo hacer solo uno después de todo hombre, se supone que después del juicio que haces hacen otro juicio para juzgar al otro culpable pero vamos, que sí prácticamente haces en este juicio se supone que siempre hacemos de abogado defensor pero hacemos más de fiscal que de otra cosa hacemos de investigador y de fiscal después de todo tengo una relación personal con el caso me pregunto si esto tendrá algo que ver luego con algo ahora que no pienso dijo lo mismo antes esta mañana no me acuerdo ¿verdad? si no le importa que le pregunte profesor ¿conocías a la víctima? sí, pero por otro nombre sí, le conocía como probablemente sepas el doctor John H. Wilson era un profesor invitado, visitante de N'Yumei y yo fui el que pidió que lo invitaran en el ajo, ¿verdad? ¿estás en el ajo? todos están en el ajo oh, ya veo no, no sabía eso de todas formas estás a punto de ir a la batalla la víctima es un profesor de la Universidad de la Gran Bretaña efectivamente y uno bien conocido ya pero creo que no le conocen exactamente por ese nombre pero vale naturalmente nuestro gobierno estaba buscando identificar y castigar al culpable tan rápido como sea posible pero que no se nos olvide a quién nos enfrentamos Moriarty pero no es Moriarty pero puede que sí o a lo mejor le han puesto otro nombre también la mujer cuyo bueno cuya involucración en nuestra con nuestra policía perdón la mujer cuya eh cuya participación nuestra policía ha ido se ha molestado tanto en esconder vamos sí estoy seguro de que el fiscal utilizará cualquier herramienta a su disposición para aplastar tu caso pero sin duda vosotros dos se lo pondréis difícil por lo menos no ofreceréis una buena lucha ofreceréis una buena pelea hasta el final la mejor de la suerte gracias ahora entonces necesito hacer una un recado en la universidad de inmediato hay algo que creo que podremos necesitar por supuesto buena suerte Kazuma-sama que raro que utilicen los honoríficos estos japoneses cuando todos los seis Saturni antiguos han evitado por todos los medios que digan que es japonés cuando era claramente todo japonés acusado narujodo se acabó se acabó el descanso por favor vuelve adentro de la sala cuanto de inmediato es la hora vamos para allá compañero vayamos y démosles un golpe decisivo antes de que esos viejos fósiles sepan que les ha golpeado Kazuma ¿por qué te dejan llevar un arma a juicio y todo eso para empezar ¿qué? gracias de verdad espero que esto no tenga ningún tipo de repercusión negativa para ti digo ¿por qué? ¿por qué? bueno si no hubieras dicho que creías en mí entonces estoy bastante seguro de que ya me habrían encontrado culpable ahora ya mira tengo fe en ti como abogado y como follamigo digo amigo solo que sepamos viniendo de ti esto significa mucho si me encuentran culpable en este juicio realmente va a abandonar su sueño de estudiar en el extranjero esa es la clase de amigo que es pero por otra parte te van a condenar que sigue siendo más grave pero esta ya no es solo mi batalla nunca ha sido solo tu batalla porque llevas diciendo esto desde el principio pero vale a quien sea que nos enfrentemos no podemos permitirnos perder son compañeros de derecho y con derecho a roce también está bien me guardaré los agradecimientos para después del juicio puedes invitarme a uno de esos sukiyakis de la cafetería yumei en la calle en la calle de la universidad una porción está grande por supuesto jajajajaja jajajaja jajajaja vámonos corte suprema etcétera la corte por la presente continúa o resume el juicio de Rianosuke Narujo 2 y ese es su auténtico nombre también sigue siendo muy largo fiscal Aouichi has conseguido apresar has conseguido hacerte con el testigo si su excelencia en contra de todas las posibilidades y gracias a cierto joven Stripling Stripling no lo he oído jamás debe ser policía ¿verdad? se refiere al que definitivamente no es Moriarty la fiscalía está Stripling mirármelo un momentito a ver si tiene traducción literal algún término así más ah Stripling es simplemente joven no lo había visto nunca estos juegos también utilizan de vez en cuando términos muy floridos que no son super comunes de usar mozo gracias a un joven chaval no sé si se refiere a nosotros o al o al otro al Moriarty la fiscalía ahora está bajo mucho escrutinio del gobierno por parte del gobierno ups sin querer pero puedo presentar mi chapita creo que se refiere a nosotros lo siento te iban a juzgar si no puedo hacer culpable deja que el gobierno escrutine ese es su trabajo no tenemos nada no es nada de lo que preocuparse es altamente improbable que las buenas relaciones que hemos forjado con la Gran Bretaña salgan de este juicio intactas todavía pensarás que no es nada perdonar de lo que preocuparse si se rompen ah si hay que hacer un nuevo tratado cuando se rompa el nuevo tratado y la fundación de nuestra nación de nuevo muchos los sientos si la amistad entre las relaciones realmente es tan frágil entonces no vale el papel en el que estaba escrito realmente no tienes nada a lo que preocuparse de Rinosuke ¿a qué te refieres? un juicio secreto ansiedad sobre las opiniones de un gobierno extranjero una investigación fracasada o mal hecha testigos desaparecidos ¿esto es el sistema de justicia de nuestra nación? ¿es esta la Corte Suprema de Japón o de Inglaterra? tapucero una buena buena forma de decirlo cállate exaltado novato tú y tu amigo no sabéis nada nada de la situación de la que se encuentra nuestra nación ahora alineándonos con este gran poder mundial nos volveremos fuertes la diplomacia nunca ha sido tan crítica los movimientos políticos hoy es uno de esos días que se me van a olvidar las palabras en español movimientos políticos firmes es lo que asegurarán nuestros futuros no voy a negar que no soy un experto solo soy un estudiante aunque y uno que podría estudiar más duro también pero estando aquí en la Corte Suprema hay una cosa que siento muy apasionadamente un país que no consigue un país que no consigue apoyar la verdad en su justicia es un sistema de un país que no tiene ningún futuro bien dicho Rionosuke a pesar de la mirada de terror malditos jóvenes no sé qué gracias letrado esta corte es el sumum de nuestro sistema de justicia y solamente existe en la persecución de la verdad solamente existe para la persecución de la verdad con esto en mente este juicio ahora continuará con el con el próximo testigo subiendo al estrado la estudiante visitante de Gran Bretaña Miss Jesail Brett al final no 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 me acuerdo casi nunca de los nombres de los personajes este nombre no es ninguna referencia a ningún personaje verdad de de algo de de Sherlock Holmes ¿no? porque no me suena pero ya digo se me olvidan los nombres de los personajes eh sí y además los cambian para que no sean iguales entonces es más confuso su excelencia pero creemos que es un personaje nuevo bonito vale ese cisne se va a mover de alguna forma es un cisne de verdad en el sombrero bueno que delicia dar la bienvenida a una mujer tan adorable tan a una tan buena mujer a Japón y desde una tierra tan distante té que alguien traiga té inglés en Inglaterra no puede haber ninguna discusión sin té ¿es eso cierto? ni idea entonces ahem podríamos podría molestarse en indicar su nombre y ocupación para la corte por supuesto no te te pregunto a ti mi nombre es Atoru Hosonaga he estado trabajando de incógnito como sí sí ya sabemos todo eso inspector Hosonaga ¿dónde están sus modales? en Inglaterra siempre son las mujeres primero ¿es eso cierto? ni idea lo más importante un poco antes hoy me has dicho algo dijiste que tus poderes de observación son la única cosa de lo que estás seguro oh sí creo que lo he hecho ¿verdad? si no te acuerdas colega entonces no podemos estar tan sin embargo tu descripción de esta magnífica vista fue simplemente una mujer lo siento Ryosuke pero tus poderes de observación aparte tus poderes de descripción les hace falta trabajo culpable no digas esa palabra aquí que se la pueden tomar en serio así que querida dama una vez más podría pedirle que por favor nos haga el favor de decir el nombre y ocupación y tal ¿por qué el antifaz? vale tenemos que suponer que está hablando en inglés y nadie de aquí sabe hablar inglés pero esos son garabatos tiene escritura de doctor no hay forma de saber lo que dice mis disculpas querida dama ¿pero qué? ella tampoco estará entendiendo lo que decimos nosotros necesitamos un intérprete clarísimo seguro que el fitness es el culpable la dama dice que su nombre es Jesail Brett y viene de Londres Inglaterra es un estudiante de intercambio básicamente actualmente enrolada en la universidad de Yumei en la facultad médica de la universidad de Yumei ¿y no sabe el idioma? ¿los profesores hablan todos inglés? ¿y cómo se ha enterado de la pregunta? bueno se la ha traducido suponemos el que definitivamente no es malo ¡oh! ¿qué? raro privilegio el escuchar los dulces tonos del lenguaje del maravilloso lenguaje de los británicos a ver no es un lenguaje muy espectacularmente auditivamente bonito o floral y sobre todo en qué parte vayas de Inglaterra siento que no entiendo ninguna palabra de lo que has dicho pero es tan bello como el cantar de un hummingbird no me acuerdo qué pájaro es es un tipo de pájaro creo que es un no me sale el nombre da igual un pájaro por lo mucho que he podido entender el detective está traduciendo sus palabras bastante fielmente sí estoy de acuerdo jaja obviamente lo harías estupendamente en Inglaterra Kazuma su inglés no te ha sorprendido para nada ¿verdad? polibri eh ni a ti tú claramente has estado prestando atención en tus clases de inglés rinosuke si los cojones sabemos que no ha entendido nada porque somos el prota y sabemos lo que ha visto y oído no me acuerdo mirar bueno mirar qué pájaro es da igual la corte agradece a la bella dama por tomar por sí como por tomar el estrado y si podemos molestarla para que confirme una cosa Miss Brett hace tres días en un restaurante hace tres días fue ya en un restaurante llamado la carneval ocurrió un terrible homicidio la corte a la corte se le ha dado a entender que usted estaba cenando allí con la víctima doctor Wilson en ese momento ¿eso correcto? cosas raras en forma de interrogante sí lo hice yo a la cárcel dice que sí esto podría llevar mucho tiempo así que aunque está estudiando aquí en Japón no puede hablar nada de japonés 10 a 1 que sí que puede jesil es una referencia entonces de no sabía si podía serlo pero digo seguro que han me aprovechado para meter algo le gustaría disculparse por desaparecer de la escena decía que era porque estaba haciendo una que tenía que hacer una presentación a la universidad y tenía que irse inmediatamente pero no se supone que estaba en el momento del disparo la vimos interesante cuando tú fuiste el que organizó su escape yo solo estaba siguiendo órdenes especiales del precinto de la policía bien entonces querida dama sería tan amable de desviar su mirada hasta esta impresión fotográfica pero sigo pensando que es ketchup había ketchup en el 1880 1900 algo ¿en qué año estamos técnicamente? viendo que desafortunadamente viendo que usted estaba desafortunadamente presente en la escena del crimen podría ser que sus ojos resplandecientes captaran al al culpable tal vez sí puede no sé aparentemente fue muy aterrador fue una vista muy aterrador y triste ¿quieres decir sí parece que la dama fue testigo del crimen el momento en el que la acusado allí presente aquí presente en esta misma sala en esta misma corte disparó a la víctima a sangre fría la mataron orden orden en la corte podría estar traduciendo lo que le salga de los huevos necesitamos una segunda opinión sigo pensando que ese tío está en el ajo mucho ha oído eso su excelencia tenemos una una perdón una testigo por algún motivo cuando veo testigo me sale la palabra víctima debe ser porque empieza por W el sonido de ¿sabes? me lleva víctima instintivamente no es la primera vez que me pasa tenemos un testigo la declaración concluyente de un testigo sí bueno parece que ahora está claro claro quién es nuestro auténtico enemigo es el cisne aunque sigue siendo Moriarty pero sí desafortunadamente tendría que pedir que testifiques de forma formal si puede o si es tan amable por favor dígale a la corta naturaleza exacta de esta vista tan terrible y triste que describes o aterradora qué mala diga que lo ha hecho el tío ese de los ojos saltones una visión no sé qué y no sé cuántos cosa rara uh luncheon bonita palabra eh había quedado para encontrarme con el doctor Wilson ese día para una para un almuerzo tardío más bien una comida pero bueno un forgettable luncheon claro lo usan en el profesor no podía comer así que pedí solo para mí un steak vamos un steak de estos un filet taco de ternera después de un rato el acusado vino para saludar al profesor y entonces se vieron involucrados en una fuerte discusión entonces no mucho después el acusado cogió la pistola del profesor y le disparó delante de mis ojos que por cierto te los estás tapando 10 a 1 a que es ciega es ciega es ciega 10 a 1 a que es ciega siempre tiene que haber algo no puede haber nadie normal yo no llevo vale esa es la esa es la falsa yo no llevo yo no llevo mi propia pistola así que obviamente no podría haber sido la culpable así que tiene que llevar pistola o tiene que haber dos pistolas por ahí danzando luego tenemos que ver un momento eh que has dicho no me cortes las cosas oh este es un testimonio condenatorio de verdad no yo no tuve ninguna discursión con el profesor en absoluto cállate maldito sería como decir bastardo por decir algo mírate con tu negro corazón y mira y mírale a ella con una con esa ángel blanca como la nieve racismo estoy seguro de que un villano con la mente oscura como tú puede imaginarse las palabras las palabras de quién se va a creer todavía estás cometiendo los mismos errores no tienes que saltar cuando estás excitado de esa manera o cuando estás alterado de esa manera es una lección que tienes que aprender que no interrumpa vamos ya pero es que es tan molesto por supuesto yo también estaba en la escena del crimen le cogí la declaración a esta mujer y a los dos testigos que testificaron antes y reporté a la policía se decidió que Miss Brett no estaba involucrada así que la dejé ir los testimonios de los dos testigos anteriores fueron completamente inútiles sin embargo bueno aún así en el día en cuestión la mujer llevaba el mismo traje que llevaba hoy o sea que no se cambia de ropa han pasado ya tres días bueno como puedes ver no hay ningún sitio en su persona donde podría haber ocultado un arma de fuego estás completamente seguro nada en ese nada nada en ese uniforme nada en ese traje perdón deja sitio para ocultar nada porque como tiene un traje tan tan modesto tan normal y sin ningún sitio donde se pudieran esconder cosas está en el cine creo que podría esconder una pistola en casi cualquier sitio en ese traje si quisiera salvo y hasta que puedas decir en qué localización precisa podría haber escondido la testigo un arma esto es inútil en el sombrero es el es el cisne tío no puede haber un cisne sin que tengamos no podamos interactuar con el cisne no hay ningún bolsillo en mi traje no puedo esconder un arma en ninguna parte está entre comillas está diciendo lo que está diciendo ella no te hace falta bolsillo señora primero no te hace falta un bolsillo podías tener lo típico la media esta a lo mejor donde se puede poner ahí un arma de estas pequeñicas o en el o lo típico así como en el calcetín pero no creo que lleve calcetines de esos así gordos así que no y en el sombrero que es gigante copón además seguro que en el lazo le quitas el lazo ese y tiene como se ve ahí el cañón de la pistola como en las típicas cámaras ocultas estas súper descaras tiene un hacha puede tener un tanque en el cisne eso son las propias palabras de la testigo sobre este hecho ya esto es ridículo si solamente me permitieran que levantara el vestido lo podría probar hombre podemos hacer que el juicio no sea sobre asesinato pero no pienses en hacer nada apresurado Rionosuke pero yo no disparé la pistola que cogí tiene que haber alguna otra pistola allí ese día en eso tienes razón lo cual quiere decir que esta mujer estaba escondiendo una pistola en algún lado si eso es lo que tenemos que demostrar ahora habrá sido lista de quitar la pistola de su escondite ¿no? de hace tres días y para hacerlo tendremos que que desmontar su testimonio ¿puedo inspeccionar el cisne un momento? o de nuevo levantar el vestido como estaba pensando hacer protagonista yo también lo estaba pensando pero a lo mejor decirlo en voz alta que daba peor la defensa ahora interrogar a la víctima víctima testigo joder otra vez sí su excelencia todos son víctimas vale supongo que ya no estamos en el tutorial y ya no tengo que presionar todas las frases aunque alguna a lo mejor tiene algún diálogo gracioso pero mi cosa es que lo único que se contradice podría ser que tuvimos una discursión o que cogimos la pistola no de hecho además es esto yo no llevo una pistola vamos a presionar esto para empezar luego ya veremos está muy bien decir eso pero puedes probarlo puedes demostrarlo absolutamente lo verifiqué personalmente cuando tú lo verificaste sí inmediatamente después del incidente a lo mejor no es moriarte a lo mejor solamente es uno que tiene las manos muy largas inmediatamente después del incidente compruebe que la mujer no llevaba no llevara ninguna arma recuerdo distintivamente que ella decía que no eso eso es lo único que hiciste solo le preguntaste en esa época no estaba hay una ley de que si si te tienen que cachear para ver si llevas un arma y todo eso solamente lo puede hacer una persona de tu mismo sexo ¿verdad? porque si no te demandan en esa época no habían esas leyes seguro que se te fue la mano por ahí en algún lado eso es todo lo que hiciste solo le preguntaste por supuesto que llevarías a cabo una un chequeo físico inspector ¿no? ¿no? maravilloso o sea ¿y por qué demonios no? la mujer la honorable mujer inglesa claramente dijo que no poseía ningún arma no hay ningún motivo obvio para indagar más en el tema porque tú lo digas o no tenía permiso para para indagar más en el tema tal vez piensa lo que tú quieras pero si vas a continuar con esta no a lo mejor si hubiera causado un poquito de problema internacional así oye pues que van aquí las las mujeres inglesas y las manos sean hubiera quedado regular también pero bueno si vas a continuar con estas acusaciones de que la mujer ocultaba un arma la fiscalía demanda que lo soportes con hechos en otras palabras quiere pruebas ¿qué pruebas tenemos? la única prueba que puede ser tengo que mirar un momento mis mis objetos que no me dejan mirarlos ah sí puedo mirarlos un momento no tenemos la pistola que extraño que no tengamos la pistola la pistola claramente debería ser una prueba o sea que todavía no puedo presentar o seguir más por este lado seguramente la pistola que cogimos a la dama desea apuntar que por supuesto que ella querría quería quedarse y asistir con la investigación pero tenía prisa porque tenía que dar una presentación en la universidad y se vio no obligada pero se vio forzada a irse sin mencionar el hecho de que en tu oficina te dijeron que sacaras a la mujer de ahí no sacarla de ahí solamente se me apresuró para que se fuera solamente la apresuré para que se fuera a la dama le gustaría apuntar que ella no pretendía huir de la escena del crimen por ello ella está feliz de cooperar y testificar aquí en la corte por supuesto al contrario que cierto estudiante que se que se niega que admitir cuando se ha acabado el juego oye pues mira va a ser más corto entonces al final de lo que yo pensaba por lo menos podrías prestarme podrías tener la cortesía de prestar atención cuando te estoy cuando te estoy pinchando cuando me estoy metiendo contigo así que mantiene que tuviste una discursión con el profesor al final de la cual le disparaste lo cual es una mentira completa aún así su declaración es bastante convincente después de todo ella es una mujer elegante y refinada joven y bella de la gran bretaña al contrario que tú vestido de arriba abajo en un en un no es triste en un soso uniforme negro de escuela estoy vestido exactamente igual que tú excepto por las excepto por la bandana bueno de todas formas es nuestra única oportunidad de exponer su testimonio como como ficticio como lo ficticio que es si podemos hacer eso entonces se acabó el juicio incluso tú con tu incluso tú con tu piel dura esto básicamente eres con tu thick skin sería resistente pero en esta frase no tiene sentido porque dice que deberías ser capaz de sentir las miradas asesinas que te están llegando de toda la de toda la sala pero thick skin normalmente es que no te afecta algo pero en este caso es como que no está prestando atención o que no se está dando cuenta pero bueno aún así tú deberías darte cuenta de las miradas que te llegan alrededor de la sala con las asesinas vamos las miradas asesinas solo demasiado bien ya me siento casi medio muerto y el hecho de que no puedo encontrar ninguna inconsistencia en su testimonio no me hace que me sienta mejor tampoco la primera cosa es presionar en todo ok vale sí que tengo que seguir presionando en todo la la parte en la que podremos continuar no es donde yo lo he hecho hace eso y o sea presentará una una oportunidad te lo prometo ok todo tengo que exponer la auténtica cara de esta exótica extranjera que se esconde detrás de la máscara ok ok sigo pensando que es ciega porque no hay mucho motivo para que esconda los ojos si los ojos no es que yo que sé saben lo típico con las pupilas blancas de algunos que están ciegos o algo así bueno vamos a presionar en absolutamente todo son ojos de loca a lo mejor no tiene ojos después de las dos de hecho eso es muy tarde para la comida ¿verdad? tú no has estado nunca aquí en España aunque los ingleses también comen pronto pero aún así aparte ella mismo dijo que era tarde pero bueno no no estás al tanto de las últimas modas de Inglaterra ¿verdad? las comidas tardías están en boga ¿verdad? no no lo dudo no un no decisivo inglés tiene tiene bastante es bastante puntiagudo como es bastante penetrante la mujer la mujer está trabajando actualmente en el laboratorio de investigación de la víctima parece ser así que aparentemente es una ocurrencia diaria que vayan a comer juntos pero el día en cuestión la víctima tenía otra cita en la clínica antes sí lo cual podemos demostrar con este reporte médico con la tarjeta médica del dentista y todo eso eso es mis Betty la víctima se fueron a comer juntos después del tratamiento de la víctima lo cual por eso fue tan tarde las dos tan tarde por dios luego claro se acuestan a las ocho de la noche si es que ya sí sí eso tiene perfecto sentido una lógica tan maravillosa qué ejemplo más brillante de la inteligencia inglesa de esta joven dama no entiende una palabra de lo que estás diciendo no hace falta que le des tanta cera así que los dos llegasteis al restaurante qué pasó después el profesor no podía comer así que yo pedí un feste lo cual me recuerda no bebió nada nadie el otro no podía comer pero aún así algo a lo mejor queda más por hacer con las fotos posiblemente ya veremos sigue siendo raro lo del yes no podía comer decías eso es porque le habían quitado un diente en la clínica y todo eso ajá eso es cierto se supone que tienes que que comprobarlo con la víctima con la joder con la víctima con la testigo antes de responder era consciente Miss Brett de ese hecho supongo no hay motivo para que no dijera nada eso parece sí le oye decir al profesor que iba a someterse a un tratamiento dental lo cual querría decir que era que fuiste tú quien te comiste el filetaco ¿verdad Miss Brett? o por lo menos a medias eso es sí de nuevo tiene que contactar ella la impresión que muestras ahí de la mesa muestra la mesa exactamente como estaba después de esos terroríficos eventos duda creo que creo que el croquis de la sala aún va a tener algo que ver con algo la posición de las sillas o algo así o la orientación de la mesa va a tener algo que ver aún exactamente como lo dejó oh qué experiencia más aterradora más bien es irritante después de haber viajado a una isla distante al otro lado del mundo para meterte para estar involucrada en un incidente tan trágico palabras no tema mi querida dama juro que aplastaré a este villano que ha que la ha hecho pasar por esta terrible experiencia así que la víctima del doctor wilson no tenía nada que comer o beber no tuvo nada de comer o beber en absoluto eso es ahí está excepto algo de agua carbonatada mentira solo hay un vaso solo agua solo hay un vaso si el profesor no pudo comer pero le dieron permiso para beber agua hombre si no es que te mueres y tal bueno puedes sobrevivir cuantos son 24 horas sin agua pero aún así parece por si acaso no te has dado cuenta parece que los comensales brindaron cada uno con durante su comida con un vaso de agua cada uno ambos levantaron un vaso de agua carbonatada ambos que opinas rionosuke a lo mejor aquí hay algo sobre este último sobre esta última declaración pues no era donde pensaba que iba a estar el fallo pero aquí está el fallo es muy importante me había dado cuenta que solamente había un vaso digo el oro ni siquiera bebió nada es el último testimonio Miss Brett tiene una importancia profunda en este caso añada a la declaración bueno bueno qué fascinante nos podría decir cuál es este significado profundo eh tu cara es un significado profundo eh déjame presentar cosas y lo hago ahora mismo puedo mirar pero no no es no el significado de este de esta declaración se volverá aparente cuando llegue el momento apropiado ¿podrías dejarme presentar ya la foto total? la defensa la defensa llama que la testigo la última declaración de la testigo sea añadida formalmente al testimonio bien esquivado letrado muy bien Miss Brett por favor es tan amable de repetir lo que acaba de añadir a su testimonio oficial encantado dice encantada eso ha sido brillante Kazuma voy a recordar esa cuál el significado se volverá aparente cuando llegue el momento justo podría utilizar esa frase espero que haya alguna otra alguna otra pista útil que estés espero que haya más pistas útiles de la que te estés enterando de esta experiencia más que solamente eso Rionosuke pedí un bla 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 ah mira lo ha cambiado ligeramente pedí un filetón vamos de ternera para mí y el profesor y yo dijimos cheers si están en Japón a lo mejor hubieran dicho campai pero no creo porque parece que están hablando inglés todo el rato con un vamos con un vaso de agua carbonatada eso es mentira somarrana espera un momento cuál foto solamente se ve un vaso y se ve mejor de hecho aquí solamente se ve un vaso 100% solo se ve un vaso y te digo más tengo una lupa vaso vale eso es mentira somarrana qué clase de cara ha sido esa eso es déjame confirmar una cosa por favor tiene que ver con esta impresión fotográfica puede que me lo hagan señalar hace un momento has hablado de que esta impresión muestra la mesa de la víctima en la escena del crimen que estaba exactamente como se dejó sí a ver cómo salen de esta eso es correcto dice la dama bueno eso es es extraño muy extraño oh por favor que lo que es extraño es la inhabilidad de la defensa de expresarse era mi primerito día Rionosuke que te parece raro de esta foto bueno obviamente es es el el cheers lo de sí lo de el brindis el brindis Miss Brett nos acaba de decir que ella y el profesor dijeron cheers con un vaso de agua ya pero con un vaso de agua entre los dos de alguna forma tendrán que salir de esa bueno si eso es cierto tendría que haber dos vasos en la mesa no solamente uno oh tienes razón letrado solamente hay un vaso en la solamente hay un vaso reflejado aquí se supone que nos tenemos que impresionar con esta sacarle puntilla a las cosas vamos con este señalar las minucias sí qué posible diferencia la presencia o ausencia de un vaso puede hacerle a este caso minucia dices podría ser que el detective quitó un vaso de la mesa para ocultar la presencia de la dama por supuesto por supuesto que no entonces sí que no tiene sentido nunca haría algo tan tan arriesgado o tan sí pero tendría que haber habido dos vasos en la mesa temerario realmente vas a decir que puedes brindar solo con uno podría haber bebido de la botella morro tienes toda la razón realmente realmente llevé dos vasos a la mesa bla 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 inspector que ha dicho la dama parece que fue Miss Brett quien se llevó el vaso de la mesa ¿qué? más bien es una copa más que vaso pero bueno fue todo tan terrorífico todo lo que ocurrió que entré en pánico y pensé que debí ocultar el hecho de que había estado allí en absoluto dijo o sea ocultó pruebas oh dios mío ¿qué tiene que pasar algo con los ojos? sí que entendemos el sorry supongo que las palabras básicas las entendemos ahí tiene como le aseguré a la corte antes esto no es de ninguna consecuencia no es no es relevante no por favor debemos recordar que este estudiante había asesinado al compañero de comida de esta dama delante de sus propios ojos ¿quién podría culparla de esconder un vaso o dos en su estado de de alteración de sí eso es absurdo ¿o sí? entiendo que ahora vas a acusar a esta joven y vulnerable y bella mujer de mischief sería travesuras ¿de travesura? ¿eh? no no esto no puede reducirse a una travesura me gustaría saber exactamente cómo retiró la dama el vaso de la escena y cómo no lo vio nadie y tú la examinaste después cuatro ojos como te llames Moriarty parece que lo deslizó un pequeño bolso que llevaba el cual no abriste y donde definitivamente no cabe un arma aunque sigo pensando que está en el cisne un bolso dices sí su excelencia un pequeño digamos bolsillo de mano comúnmente llevado por las mujeres de bien en Inglaterra así que la bella mujer nos ha explicado graciosamente cómo y por qué retiró el vaso de la escena ahora sin embargo el hecho queda de que esa copa no tiene absolutamente ninguna relevancia con el caso excepto que retiró algo y nadie lo vio ni siquiera el tío que la examinó pero bueno este estudiante ha estado intentando confundir a la corte con deducciones lógicas o no a la cárcel pero al final se ha reducido a nada ¡Ni no más! acusaciones pretenciosas ya has perdido bastante de nuestro tiempo por supuesto la dama ha ofrecido una explicación satisfactoria de por qué retiró el vaso la copa así que por la presente se puede considerar como que el hecho no tiene relevancia con el caso el consejero de la defensa ¿estás de acuerdo? no aparte no somos el consejero no es el otro bueno no lo sé si quieres perseguir este hecho más en profundidad vas a tener que demostrar que tiene más significado a ver si podemos interrogar la parte en la que dice que no hay ninguna parte donde puede ocultar algo sabemos que es mentira sí tienes razón así que se llevó metió el vaso en el bolso si hay algún significado extra es la copa el bolso nada en particular es el bolso tiene un bolso aunque sigo pensando que es el cine donde escondió el arma ahora va a coger el bolso va a mostrar el bolso en el bolso no va a haber nada y entonces todo esto no va a haber servido de nada y de alguna forma tendremos que llegar hasta el cisne sigo votando por el cisne espera la mujer puso el vaso o la copa en su bolso dices sí intenta estar al día ya se ha explicado a la corte que todas las mujeres inglesas tienen pequeños bolsos tienen bolsos para pequeños objetos hombre todas todas déjame ver hace un poco Miss Brett dijo lo siguiente oh que curioso pensaba que me iban a hacer otra vez otra vez presionar la parte en la que llegamos a esta conclusión pero no el protagonista ha llegado a la conclusión el mismo que es raro esto no es común la mujer dijo no hay bolsillos en mi traje así que no tengo sitio para esconder un arma pero lo que se le olvidó mencionar fue su bolso en lo cual sería perfectamente posible ocultar una pistola tienes razón nadie ha llegado a esa conclusión bien hecho compañero tenía la sensación de que te darías cuenta de eso también que está disinuando Bill Blackguard sería guardia negro no sé Blackguard como una sola palabra que es es realmente muy simple el disparo que se oyó cuando cuando el acusado cogió la pistola del suelo del restaurante como él no disparó el arma podemos deducir que tiene que haber otra arma en la escena canalla Blackguard es canalla palabras utilizan el pain se podía estar callado la auténtica arma del asesinato en teoría porque no hemos demostrado nada todavía no puedes estar sugiriendo en serio inspector hosonaga ¿sí? ¿buscaste o investigaste o buscastes en el bolso de la señorita Jesain Brett el día del asesinato ¿sí o no? no señor no lo hice como suponía en otras palabras otra pistola habría que ver cómo de pequeño es dicho bolso pero podría ser un bolsito de esos que son así enanos que los hay en otras palabras otra pistola la que realmente se fue utilizada para matar al profesor podría haberse escondido en el bolso de Miss Brett ¿cuál es el significado de esto inspector? ¿significado de qué? fiscal auchi ¿por qué no hiciste que la dama abriera su bolso y te mostrara los contenidos en el momento? ¿significado gracias a tu incompetencia ahora tiene que soportar estas acusaciones inconfortables? magnífico plan compañero ahora tenemos una oportunidad de exponer a la auténtica mujer detrás de la máscara ¿y por qué la máscara? ¿eso crees Kazuma? tienes que mirarte la tos esa ¿eh? había olvidado la sangre vaya situación más triste claramente no tienes fe en la policía eh no como dije no inspeccione el bolso de la dama después del des ok solamente hay una cosa que puede continuar después de esta declaración no inspeccione el bolso de la dama después del disparo lo hizo antes ¿por qué? simplemente porque era innecesario sigue estando el bolso no es la clave como ya he dicho es el cisne mirarlo ahí joder está en medio soy el único que ve el cisne otra vez es como el bebé del otro día ¿es necesario de qué forma? debo agradecérselo al estudiante abogado en realidad tengo una tengo una pieza de tengo una prueba aquí que se me había olvidado por completo vamos a presentarla a mitad del juicio porque eso es una cosa que definitivamente se puede hacer en un juicio de verdad ah mira otra foto esta impresión fotográfica ok ¿ves? esa es una buena prueba de por qué no hay que investigar el bolso había olvidado ese tipo de bolsos pero siempre puede tener un compartimento a lo mejor en el que sí que se pueda meter algo que no sea transparente esta impresión es una fotografía que que sería que pensé que sería prudente tomar inmediatamente después del tiroteo un momento un momento ¿qué es eso? esto es que se ha quemado con el plato el plato tenía una marca de un toro ¿qué circunstancias van a llevar a que eso esté al rojo vivo para poder quemarse y hacerse una impresión de o a lo mejor no está al rojo vivo y simplemente quieren hacer como que es un relieve de que ha apoyado la mano ahí pero entonces ¿por qué estar oscuro? qué cosa más extraña no sé cómo van a llegar hasta ahí o sea que a lo mejor aún queda caso esto sí 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 que después del tiroteo como puedes ver claramente muestra el bolso de Miss Brett sí pero se ve una parte que es opaca no es todo transparente la parte de atrás es opaca hoy se puede guardar algo aparte el cisne well I never es una expresión de oh nunca se puede ver a través lo que está dentro es como vaya que sorpresa es como eso es aparentemente las bolsos de meshwork de entrelazado como estos sí que están de moda en Londres ahora mismo así que los contenidos son claramente visibles por un lado por un solo lado compartimentos secretos exactamente así que no había necesidad de investigar de abrir el bolso si hubiera habido un arma dentro lo hubiera hubiera sido obvio de inmediato ah el cisne y como puedes ver no hay nada que implique la culpabilidad de Miss Brett aquí gracias por ayudarme a demostrar eso narujo dos podrías haber presentado eso antes y no estaríamos aquí haciendo el mono también sabes de hecho la prueba no es admisible culpable la tía a la cárcel presentarlo luego en el juicio contra ella orden orden inspector Hosonaga entregarás esto como prueba de inmediato ciertamente su excelencia tenemos la foto con el misterioso tatuaje que tenía Wilson de un toro por algún motivo que claramente es del plato creo que ya has tenido suficiente tiempo para interrogar al testigo letrado de son nada ni siquiera he impresionado todas las partes la corte ahora se le ha mostrado su considerable evidencia considerables pruebas como esta impresión fotográfica que acaba de ser porque es una cosa que se puede hacer que acaba de ser presentada al registro parece tampoco tener ningún significado añadido estoy satisfecho de que no hay ninguna ninguna posibilidad de duda en este tema y debo tomar mi veredicto por supuesto y parece que solo hay una conclusión lógica es que el patético novato que el patético novato que está en el estrado delante nuestro es el único posible culpable del crimen bueno a la cárcel para siempre no justo cuando pensaba que estaba empezando a darle la vuelta a las cosas estoy en una situación peor que al principio no estás en la misma oye ¿tú te has dormido? o eh Kazuma tiene los ojos cerrados lo siento Rionosuke ahora que se ha acabado el interrogatorio a la testigo no hay ninguna forma de que podamos de forzar de que continúe el juicio ¿qué? tú quieres decir esto es vale de nuevo si esto fuera un juicio de verdad y no un juicio de pandereta estaría de acuerdo contigo predicción testigo sorpresa alguien va a aparecer va a decir esperar y algo va a ocurrir y creo que sé quién va a ser el testigo sorpresa debo decir que has me ha dado bien para un novato para un estudiante novato pero los débiles son carne y los fuertes son los que se la come los débiles son comida para los fuertes mejor estás perdiendo tu tiempo no hay forma de derrotar auténtica justicia es una verdad en la que puedes masticar por qué las alegorías de comida hasta que te hinches desde dentro de tu celda esto no puede estar ocurriendo es un sueño somos Antonio Resines y esto es un sueño realmente me van a encontrar culpable de un asesinato que no he cometido y Kazuma su sueño no su sueño se lo está tomando ahora su sueño de irse a estudiar a la Gran Bretaña se le escapará de entre los dedos Kazuma ¿qué? por lo menos ponte realmente no hay ninguna oportunidad de darle la vuelta a este juicio ya has oído al juez todavía no ha dictado sentencia no hay nada en esa última fotografía que ha producido el detective que podamos que podamos joder desafiar lo cual significa que no tenemos ninguna base en la que podamos argumentar para que continúe el juicio apelar sí mejor muy bien ahora procederé inmediatamente si lo estás diciendo así tan lento es que algo va a ocurrir procederé inmediatamente al veredicto parece oye déjale veredictar copón parece que podremos hacer la declaración al gobierno británico pronto después de todo ese pequeño y engreído rionosuke no rujudo habiendo considerado todas las pruebas presentadas no pero somos nosotros espera su excelencia esperaba testigo sorpresa esperaba interrupción sorpresa una tercera persona rionosuke aparte no digas yes creo que no puedes dar veredicto en este caso todavía porque lo digas tú eres parte interesada esta esta y quiero decir novatada pero obviamente no es novatada esta falta de profesionalidad esta sí esta falta de profesionalidad se está volviendo tediosa cuando su excelencia considera que se ha acabado el juicio eso hace que cuando se considera que se ha acabado el juicio da su veredicto es el protocolo más básico en la corte su excelencia hace un momento ha dicho esto como la fotografía como la impresión fotográfica que acaba de ser presentada no tiene más parece no tener más significado no o sea es la marca pero qué significado exactamente tiene no hay ningún lugar para la duda en este hecho debo dar mi veredicto ahora si hubiera algún problema con esta con esta prueba algún detalle significante significaría no significativo quedar el veredicto en este caso en este momento estaría fuera de discursión esto es está claramente agarrándose a básicamente es como agarrarse un clavo ardiendo la Strau Clutching es sí intentar coger lo que puedas para para continuar está claramente agarrándose a un clavo ardiendo mira esta impresión fotográfica todo lo que muestra es todo lo que muestra es el bolso de la dama lo que llevaba el bolso de la dama el día en cuestión espera un momento y escondió el vaso ahí tampoco se dio cuenta nadie que escondió el vaso nadie dijo nada del vaso o la copa que no puede haber ningún problema con esta prueba sí todo lo que muestra es que y que no puede haber ninguna duda yo que sé será mejor que sepas lo que estás haciendo nadie ha visto al toro o la vaca entiendo su objeción letrado claramente las nuevas pruebas altamente irregular presentarlos en estas alturas las nuevas pruebas presentadas por el detective no han sido no han no han sido joder no se han visto al escrutinio al escrutinio de la corte ¿cuál es la palabra que me falta? cojones qué fastidio no han sido no se han visto bajo supervisados sí no han pasado el escrutinio de la corte quiero decir las cosas de una forma específica y no me adapto luego digo la de otra sin embargo no veo cómo podríamos sacar ninguna nueva información de este bolso no es el bolso revisados sí o pasado el escrutinio no sé cómo lo quiero decir exactamente hay una palabra que cabía ahí exacta y no ah lo que yo pensaba exactamente en serio la fiscalía se está cansando de los desesperados sí de los desesperados intentos del novato sí estoy desesperado pero esto no es tenías que decirlo no es un suspiro da hay algo sobre esta fotografía que no me parece que no está bien si solamente pudiera señalarlo si solamente pudiera ya digo es el la marca muy bien le doy a la defensa una oportunidad final ¿qué? pero ten en cuenta de que si estoy insatisfecho con tu respuesta aquí el juicio se terminará de inmediato ¿me ha quedado claro? sí es excelencia así que échale otro vistazo tengo dos cosas mal con esta foto pero bueno supongo que querrán que señale a la impresión fotográfica del inspector hosonaga que ha presentado aquí sí uff es mentira si está insatisfecho a veces en los juegos estos hacen alguna cosa de uuuh si señalas la cosa incorrecta te quitamos cinco puntos de una y pierdes de inmediato pero no sabemos que es mentira solo nos van a quitar uno si identificas para la corte bla 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 el detalle significante y eso a ver lo primero letrero misterioso el bolso tiene una parte que es transparente sí que se ve a través pero la otra mitad no se ve a través ya que si no en la silla aquí se vería la pata y se vería el fondo de verdad pero es posible que eso sea un detalle que simplemente estilo artículo lo han hecho así porque sí vale que es un detalle que que se sobreentiende que es todo transparente aunque sabemos que no esto está claro que es obra presentar puede ser que se le olvidara al ilustrador es que eso es un problema porque en estos juegos es como esto es que lo han hecho así a posta o es un detalle que se han que en la imagen no han hecho porque no lo han hecho y ya está para ahorrar tinta aunque en este caso es para gastar más tinta porque lo han pintado de negro el fondo es simplemente un detalle que se ha olvidado el ilustrador o es de verdad relevante voy a suponer que es irrelevante pero no os recuerdo a lo mejor ha habido algún caso en el que ah que esto que parecía un error estaba hecho a posta tócate la minga pero supongamos que no eso está claramente más llamativo mira esto aquí hay una marca muy inusual en la muñeca de la víctima eso es cierto parece casi como una quemadura de algún tipo de vaca en particular ah por favor me estaba preguntando con que nueva ibas a salir una quemadura dices en la muñeca la puedes ver tú de la víctima claramente no tiene nada que ver en absoluto con el con el magnífico bolso de la testigo de la dama como se llame si eso es una quemadura tienes razón continúe inspector el como se llama el que investiga a los cuerpos de la policía joder el tipo este si el tipo este de la policía también se dio cuenta de ello cuando estaba examinando al cuerpo posmorte el forense el forense también se dio cuenta de las cosas de ver de darse cuenta se determinó que no estaba relacionado con la causa de la muerte así que no este procedimiento es que era así en los años 1901 1800 algo era determinó que no estaba relacionado con la causa de la muerte así que no se anotó en la declaración no nadie no lo ponemos total ahí se pone todo que te había dicho de cualquier forma no tengo ni idea de cuando la víctima sufrió con este no tenemos ni idea de cuando sufrió la víctima hasta quemadura ¿verdad? y no hay forma posible de saberlo porque no hemos visto nada con esa forma nada nada en absoluto cuanto más la miro más ah perdón es el juez cuanto más lo miro más intrigado me encuentro con la curiosa forma de esta marca sin embargo de vez en cuando este juego quiere que hagas saltos de lógica de 3 kilómetros y de vez en cuando el juego te está diciendo uh la vaca hace mu oh no me no sé que de dónde ha podido salir esto de esta forma es muy curiosa ¿será algo? venga niños ¿dónde hemos visto a la vaca? oh es frustrante sin embargo como el como el el fiscal Auche acaba de señalar salvo que hay una conexión firme se pueda hacer una conexión firme con el caso no puedo permitir que se gaste más tiempo con los detalles precisos de esta quemadura ¿y cómo coño sea quemado con el plato el plato estaba tan caliente no debería estar caliente el filete el filete se pone en el plato después aparte la parte metálica del plato era la parte del propio filete no lateral bueno quemada no sé a dónde quieren llegar con esto discúlpeme su excelencia parece que Miss Brett tiene una cita con con el decano de otro con el decano y otro personal de la universidad va a matarlos también le gustaría saber si podría ser excusada del del estrado si podría irse vamos oh por supuesto por supuesto de eso nada oye que estamos juzgando aquí a la gente por supuesto querida dama no deberíamos tenerla aquí más tiempo estoy seguro de que su excelencia está a punto de dar su crédito final de todas maneras en qué qué piensas de esto río nosuke crees que esta quemadura tiene algo que ver con el caso literalmente no tenemos nada más de dónde tirar para ser honesto no estoy seguro pero si no seguimos presionando esto se acaba así que estaba pensando que deberíamos seguir cavando y cavando nuestro hoyo seguir cavando y cavando hasta que con la esperanza de encontrar algo útil sí porque esto no sé a dónde va a parar sí tienes razón la tengo si podemos enlazar esa camadura con el caso cuántas palabras para no decir nada ya hemos llegado hasta ahí dejarnos dejarnos confirmarlo si podemos hacer eso entonces seremos capaz de volver a abrir esta puerta evitar que se cierre esta puerta y abrirla de nuevo ríndete simplemente ríndete letrado no tienes ninguna esperanza de hacer eso por supuesto me temo que sin ninguna prueba no puedo permitir que se persiga esto que no es nada más que una conjetura pero y si tuviéramos pruebas pruebas que enlacen esto irrefutablemente con la quemadura de la víctima nadie tiene ojos en esta sala entonces si pudiéramos si tuviéramos alguna prueba que lo enlazara irrefutablemente con la muñeca de la víctima entonces lo permitiríais lo permitiría si a decir verdad no me había dado cuenta de la quemadura pero en cuanto la señalaste lo que si que me di cuenta fue como se como el color abandonaba la cara de Miss Brett en serio no lo han vuelto a apuntar así que no está muy coloreada tampoco los británicos no le dan mucho el sol tenemos que encontrar el enlace entre la quemadura y el caso este es el momento de la verdad ¿tenemos cambio musical? no hasta que no presentemos la prueba no será el cambio musical estoy esperando a ver cuál es el tema tiene que haber canción distintiva en este juego también siempre tiene música guay cuando presentas la prueba guay es hora de encontrar alguna prueba que demuestre lo que significa esta quemadura entonces como vais a decir quemadura me voy estoy cansado de decir quemadura entonces la defensa presentará las pruebas a la corte la prueba que demuestra una conexión entre la quemadura de la víctima de forma inextricable bueno sí dejadme examinar primero ¿vale? ahí se ve el logotipo vamos del torete ¿creéis que la parte esta del plato es metálica? y por eso la quemadura parece que podría ser metálica pensaba que por algún motivo creía recordar que el toro estaba o que la vaca estaba en la parte de madera pero si está en la parte metálica sí que puede haberse quemado con el propio calor del 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 filete ¿pero qué coño hacía comiéndose el filete? bueno estaba saltando las órdenes del médico pero siendo médico él mismo no creo yo que hiciera eso ¿le pegó con el plato de alguna forma a la mujer? pero bueno aquí justo no es esta foto porque no se ve la vaca pero vale el arma está debajo del plato Dios sabe ¿qué es esto letrado? otra impresión fotográfica de estas que he oído hablar sí su excelencia creo que las impresiones fotográficas son una invención increíble ¿qué es esto? cuando los humanos miramos una escena nos perdemos detalles pero una fotografía las cosas que nos podríamos haber perdido en aquel momento se quedan grabadas para siempre excepto cuando descubréis cómo se pueden manipular las fotografías y entonces ya la liamos apresórate principiante ¿qué estás intentando decir? molestar más a esta pobre mujer a esta pobre dama realmente sería inexcusable en realidad puede que tengamos que estar algo más de tiempo ¿no cree Mr. Miss Brett? como veis está claramente visible en esta otra fotografía como la víctima esto me encanta para que el caso llegue hasta aquí tuvimos que demostrar que no se estaba comiendo el filete el doctor Wilson sin embargo esto le situaría enfrente del plato y esto no es la primera vez que ocurre en un Ace Attorney en un Finish Ray eh mirad hemos llegado a esta parte del caso porque hemos estado probando y probando y probando que esto no pudo ocurrir ahora vamos a tener que demostrar lo contrario para continuar o algo así puede que sea el caso ¿cómo pudo llegar la quemadura al brazo y eso? la razón está aquí grabada para siempre ¿qué? ¿cómo? da igual tú estás hablando tú no puedes engañarme con tus faroles chico si ese es tu juego entonces veamos cómo se desarrolla muéstrale a la corte exactamente a qué te refieres pero por amor de Dios tío todos ciegos nadie tiene ojos ¿qué? muestra en esta foto una vaca vaca si es un lobo te come ¿qué? el filete de ternera no en realidad es el plato de metal en el que se sirvió el filete el plato no el plato concretamente la marca ¿qué ha pasado? siempre que no miro el plato su excelencia está bien como puede ver ah mira tenemos una foto distinta del plato tenemos el plato aquí con la carne a medio comer por cierto está al punto pero un poco menos al punto de lo que me gustaría está ahí bastante rojo eso muge todavía hay gente que le gusta así pero a mí no me gusta eso está poco hecho en mi opinión a ver las marcas están bien o sea que hace que pensar pero no está muy roja la carne de dentro que vale que tiene que estar un poco roja pero tan 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 roja no es mucho bueno como puedes ver hay un emblema en el plato supongo que es alguna especie de logotipo de marca del carneval de la carneval como se llama el sitio es emblema en el plato y la quemadura de la víctima son exactamente la misma forma Rionosuke eres un genio no sé distinguir formas básicas estás completamente en lo cierto lo cual significa que entró en contacto con el plato no sabemos cuánto tiempo antes ni de qué forma es esto relevante sigo sin entender por qué es esto relevante que la víctima ha tenido que sufrir esta quemadura cuando estaba presente en el restaurante el brazo que nos han mostrado es el brazo derecho ¿verdad? y está en la parte derecha tuvo que estar delante del plato pero ¿pero por qué? si se supone que no se lo comió no entiendo salvo que esté en el brazo izquierdo si está en el brazo izquierdo la cosa cambia pero creo que es el brazo derecho que nos han mostrado es el brazo derecho claramente si fuera el brazo izquierdo tendría sentido que a lo mejor la quemadura se le hiciera después cuando le colocaron el cuerpo porque el cuerpo lo cambiaron de sitio después pero no no entiendo muy bien la marca aún la víctima tuvo que sufrir la quemadura cuando estaba presente en el restaurante somos la única persona en la corte esta que tenemos gradual a vista pero si aunque ese fuera el caso no podemos saber si lo que ocurrió si ocurrió en el día en cuestión o no el plato estaba al rojo vivo para hacerse la quemadura no me vengas con tontunas coño podría ser el día de antes o el día antes que ese lo más probable es que ocurriera en algún otro momento que no tiene nada que ver con el caso bueno no dudes en esto tío el quemadura el plato caliente tristemente profesor profesor que estoy diciendo ya fiscal a uchi las posibilidades de que se ocurran son extremadamente escasas ligeras gracias ¿por qué? la silueta de la quemadura es claramente distinguible y una herida tan grave solamente podría una quemadura una sí una herida tan grave hubiera causado una conmoción en el restaurante no está de acuerdo inspector ¿cómo te llames? no me imagino haberme perdido un desastre tan terrible claramente pero 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 ¿esto qué tiene que ver con nada? eh yo diría mirando la imagen de la herida que no fue sufrido hace mucho aparte no hicieron una autopsia del cadáver coñe y eso tendría que haberlo puesto pero bueno aunque no es una quemadura muy grande está extremadamente bien definida y como la defensa ha mostrado podría haber sido post-mortem pero el momento post-mortem de que hubiera ocurrido hubiera sido cuando han manipulado el cuerpo después supongo si él no se comió el filete de verdad si no él se comió el filete pero pero ¿y qué? esta no es una quemadura ligera eso está claro podemos suponer que es post-mortem y eso tiene que ver con algo ¿puede ser más específico inspector? bueno veamos si el plato estaba alrededor de 90 grados centígrados una quemadura como esta hubiera durado unos 3 segundos para que se queme así tendría que haber estado 3 segundos con el esto es post-mortem entonces es inconcebible que la víctima no hubiera gritado de dolor entonces he estado inspeccionando el restaurante ¿y por qué coño está el plato a 90 grados colega que calentáis el plato y no el filete he estado investigando con el con he estado investigando el restaurante durante varias semanas pero no he oído a nadie gritar o a lo mejor a lo mejor estaba sedado de alguna forma en cuyo caso no pudo hablar el finish right que tenemos de descuento con la víctima nunca algo más o estaba sedado de antes de la herida o o la herida es post-morte o estaba muerto de antes es que una cosa que no puedes en estas cosas en estos juegos los hechos que te presentan al principio siempre son mentira a lo mejor no estaba muerto en el momento que se supone que el disparo a lo mejor estaba muerto de antes o después de alguna forma quién sabe tiene que haber siempre algún giro como como delantal quiero decir cocinero jefe no como el tipo este el que sirve las mesas ya sabéis a lo que me refiero del carneval puedo testificar eso sin ningún encargado no da igual puedo testificar eso sin duda ¿por qué? pero tú tú eres un detective no un tu puta madre tenías que repetirlo me da igual ya sabéis camarero sí joder ahí lo tienes algo no está bien aquí como ha dicho detective cualquiera que se hubiera quemado con un plato al rojo a vivo durante tres segundos enteros gritaría de dolor no hay duda al respecto y aún así el inspector Hosonaga nunca oyó al profesor gritar no ese día ni ninguno antes eso es y la cosa más rara es que en el día que fue disparado no le oí gritar tampoco ergo estaba muerto de antes o sedado de alguna forma a ver si te pegan un disparo o no te pegan un disparo tampoco te da tiempo a gritar ¿qué sugieres? no es que te duela es te mueres y ya sobre todo si le disparan por la espalda aunque le dispararon por el frente bueno si el profesor hubiera descuidadamente puesto su muñeca en el plato durante tres segundos por algún motivo durante tres segundos ese día y se resulta que estaba muerto antes y si el disparo no fue la causa de la muerte la autopsia también vaya mierda autopsia salvo que uy se nos olvidó decir que es que murió envenenado que por cierto puede ser pero no lo habíamos presentado como como prueba ay que despiste bueno eso si que hubiera sido un descuido creo letrado entonces el resto de nosotros en el restaurante yo el sargento el anticuario que había olvidado todos ellos hubiéramos sin lugar a dudas hubiéramos oído esta cara que clase de cara es esta por favor sin duda hubiéramos le hubiéramos oído gritar no está de acuerdo fiscal como te llames esto bueno supongo así que la pregunta es ¿por qué no escuchó a nadie o yo gritar al doctor wilson? y yo casi no me lo creo rionosuke no creas que estaba muerto de antes podría ser cierto nunca pensé que llegaría a una conclusión como esta pero estoy empezando a pensar que tal vez lo mató el cisne nos ha hemos caído en una terrible trampa la mataron fue morir soy una explicación de la que puedo pensar que tenga sentido a esta aparente imposibilidad el día en cuestión cuando sufrió la quemadura en su brazo su muñeca el doctor wilson estaba dormido no se dio cuenta no está la opción de que le hayan drogado de alguna forma ni nada o sea que la mataron ningún hombre podría mantenerse en silencio salvo que sea mudo mientras se le quema la muñeca en un plato al rojo vivo durante tres segundos enteros eso es claramente imposible aparte de una situación en particular que te hayan drogado estás inconsciente has perdido la sensación en el brazo por yo que sé alguna herida de guerra o sea que sí solamente una solución letrado está sugeriendo sí sólo es posible si el hombre ya estaba muerto ya muerto y tú quítate la antifaz no se ha sorprendido por cierto sabiendo lo que sabemos ahora es la única explicación posible no sabemos realmente no hemos demostrado demostrado muchísimo cuando le trajeron el filete a la mesa del doctor Wilson ese día el profesor ya estaba muerto un poco lúgubre la música esperaba esperaba una música más tan 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 así que le ponen siempre a estos juegos han dejado a alguien siempre tenéis que hablar que se pasa el texto automático queda más dramático pero siempre me lo pierdo siempre miro a otro lado orden orden por favor explique esto eso es eso es una locura vale orden orden por favor explica esta noción tan absurda de inmediato la víctima fue asesinada por un disparo le hicieron autopsia siquiera o llegó el médico y dijo pues si está muerto le pegó con un palo pues si parece que está muerto y eso es todo lo que hizo eso es eso es absolutamente cierto pero a lo mejor fueron dos disparos esta solamente es otra trama ridícula del estudiante novato pero claramente no tiene ninguna 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 de los hechos no fiscal auchi eres tú el que no tiene no tiene noción de los hechos disculpa en cuanto se volvió aparente que la víctima había sufrido una quemadura en el restaurante todo este caso se dio la vuelta se puso patas arriba y tú todavía no te has dado cuenta de eso su excelencia la corte debe oír a esta testigo otra vez si es cierto como ahora creemos que la víctima ya estaba muerta antes de el disparo que oímos es altamente probable que Miss Brett sepa algo al respecto increíble ciertamente no había anticipado este giro de los acontecimientos vale prácticamente todo el mundo ahora mismo está se cree se cree están bastante seguros de que el doctor Wilson murió antes de cuando se dijo que había muerto si fallo ahora todo seguro que aún me meten en la cárcel es lo que me es lo que mola realmente no había anticipado este giro de los acontecimientos lamento decirlo Miss Brett que tendrás que olvidar que tendrás que olvidar tu cita para la comida pero a su excelencia el sistema judicial de nuestro país puede que esté en su infancia pero tranquilízate toda duda razonable será será despejada antes de que esté preparado para pasar mi mi juiz mi sentencia gracias su excelencia va a decir algo en japonés todavía no pronto qué es esa sonrisa sí por supuesto quiero decir pues sí lo va a decir ahora estaré encantada de ayudar especialmente si ayuda a las relaciones entre mi país y el suyo digo cómo está atendiendo a clase si no ah Miss Brett puedes hablar japonés el cisne es el malo bueno por supuesto que puedo estoy estudiando en su país después de todo entonces por qué has estado hablando con un intérprete hasta ahora por mamonear su señoría mi lengua materna el inglés de la reina es el lenguaje más refinado y elegante del mundo y lo una mierda a ver el inglés no es precisamente un lenguaje famoso por ser muy refinado da igual a quien le preguntes a los propios ingleses pero ea calla tú el inglés es una mierda en muchas en muchas de muchas formas como una dama intento evitar hablar en vuestros tonos tan vulgares tanto como sea posible pero parece que los hombres en esta tierra poseen no poseen ninguna de las virtudes caballerescas de los de los hombres ingleses así que veo que tendré que reducirme a comunicarme con vosotros a vuestro propio nivel ah bueno eres lepítame de una mujer de una auténtica mujer inglesa colonizando allá donde vaya negándose adaptarse a la cultura de los otros y adaptar la cultura de los otros a la suya cuidado que no se lleve el estrao para ponerlo en el en el en el museo inglés estamos honrados de esto nos vemos si estamos nos vemos honrados por esto esta consideración que tan gratamente nos otorga ya veo en ese caso Miss Brett ahora te pediré que testifiques con tus propias palabras sobre los eventos que llevaron a la muerte de la víctima doctor Wilson así que por fin vamos a oír sus propias palabras sobre el hecho las cosas se están poniendo interesantes Rionosuke la muerte la muerte de la víctima cual la segunda o la primera desafortunadamente no tengo ni idea de cuando el pobre hombre se quemó el brazo de esa manera si estabas en la mesa fue difícil cuando el camarero me trajo el filete el profesor y yo levantamos nuestras copas difícil si ya estaba muerto por lo que sé la investigación post-mortem no mostró ninguna otra causa probable de muerte salvo el disparo como sabes tú cuál fue el post-mortem o sea la investigación después si hay alguna otra forma de quitarle la vida a un hombre sin dejar rastro por favor muéstramelo veneno 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 100% veneno pero por supuesto las técnicas de investigación inferiores de este país probablemente no lo podrían detectar es veneno encima no lo pongas tan claro ese testimonio tan bello y cautivador pasará a la historia de esta corte gracias o pasará a la historia de la corte suprema gracias tranquilízate espero que esta sea la última vez que tenga que moncillar mis labios con los tonos de esta lengua de vuestra vasta lengua no no oh disculpame espero que no haya insultado a nadie para nada para nada sí los japoneses en ninguna época hubieran dejado pasar esas cosas yo creo da igual que ahora estéis con relaciones con Inglaterra y no sé qué siempre han sido muy orgullosos es una delicia simplemente escucharte hablar querida dama y parece claro tu testimonio que toda esta charla de la quemadura de la víctima es completamente irrelevante hablaré con vuestro ministro de justicia sobre lo que ha ocurrido hoy el ministro de justicia que al que a ese joven abusón irritante que si al estudiante abusón tan irritante le den la el castigo más duro posible amén como que amén aquí no se aquí no hay espacio para dios entre estas cuatro paredes de la corte aquí tenemos espacios solamente para trescientos o cuatrocientos dioses pero no no el amén gracias eso ha sido un rezo bueno tendrás que perdonarme la irritación Miss Brett y pasar nuestra nuestro interrogatorio ahora espero que te hayas dado cuenta que este pequeño abusón como pones no se pierde muchos detalles estoy seguro que no tengo que recordarte letrado que este será tu último ya eso ya lo veremos interrogatorio de esta de este juicio si no consigues demostrar ningún problema con el testimonio de la víctima culpable a la puñetera cárcel ya lo se pasaré daré mi veredicto inmediatamente ¿está claro? ¿esa animación es nueva? sí su excelencia entonces puede proceder venga vamos a ver parte sospechosa que por ahora no ha sido nunca la que de verdad tenía que yo presionar no tengo ni idea cuando se quemó bla 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 vale levantar los vasos estaba muerto imposible sin embargo más sospechoso aún es decir le envenené jajaja no podéis demostrarlo ¿qué mierda es eso? esto la investigación post-morte no de mostrona sí está escrito aquí en los papeles hemorragia fatal de un trauma avarístico yes sí por suerte para todos nosotros una pequeña quemadura en el la muñeca no nos va a matar y como no había ningún otro signo de trauma en el cuerpo de la víctima para indicar cualquier otra causa de la muerte todas las muertes tienen que ser por causas de traumas físicos solo podría haber sido la bala de la pistola que puso fin a la vida de este inocente hombre pero no tiene sentido la quemadura tuvo que haber ocurrido justo en el momento cuando el plato se trajo se trajo a la mesa así para que esté suficientemente caerte el plato tuvo que ser de inmediato sí eso es cierto no la quemadura la muñeca apuesta para un edificio de aguja pero algo en la bebida es mucho más fácil de envenenar que no un pinchazo sí sí eso es cierto si se hubiera si se hubiera enfriado solo un poco no hubiéramos sido capaces de ver una quema no hubiera sido capaces de hacer una quemadura como esa si la víctima se quemó la muñeca en el plato caliente tan pronto como se trajo de la cocina entonces ya tendría que haber estado muerto llegado a ese punto y aún así el hecho es que la víctima fue asesinada por un disparo al pecho hasta que seas capaz de mostrar a la corte que pruebas pruebas que demuestren eso es una completa pérdida de tiempo estoy de acuerdo el fiscal Auchi tiene razón no podemos demostrarlo si no podemos analizar si nadie hizo un análisis de veneno es literalmente imposible de demostrar si hay alguna otra forma sabes que creo que esto me está llevando a un callejón sin salida vamos a presionar todo no tengo ni idea de cuando se quemó el brazo pero su mano estaba en el plato caliente por lo menos durante 3 segundos no puede no haberse dado cuenta ¿eso crees? deja de preguntarte algo perdona desde que he llegado a esta corte y aún todavía la cremallera de esos pantalones tan horribles negros que llevas ha estado siempre abierta no puedes no haberte dado cuenta ¿verdad? ¿qué? a la cárcel por eso que divertido no te habías dado cuenta vaya la dama está completamente en lo cierto como tu amigo estoy avergonzado me has avergonzado a mí igual que a ti Rionosuke ¿por qué no me lo dijiste o creo que ha sido el otro porque le ha preguntado da igual el doctor Wilson era un auténtico un auténtico gentil hombre vamos inglés un auténtico caballero inglés copón eligió un silencio honorable aún grito vulgar ¿puede tu pequeño cerebro imaginarse una cosa así? ah no podría apartar el brazo pero no lo seguiré durante 3 segundos poniendo en el plato es por honor ah sí creo que tu pequeño cerebro puede bueno yo no puedo de todas formas vale ahí claramente no era eso estaba claro levantamos los vasos esto es aquí es donde he presionado ¿verdad? no no he presionado aquí vamos a presionar aquí voy a presionar todo porque creo que va a hacer falta como has certificado antes estabas viviendo agua carbonatada ¿es cierto? doctor Wilson solo se le permitía beber agua en el llegado a ese punto ¿te acuerdas? lo cual explica por qué pidió esa bebida correcto camarero exactamente como dice caballero aunque aunque si el profesor bebió algo del agua cuando cuando les entregue el filete me temo que no me acuerdo maldito maldito seas no es suficiente inglés para entender eso por lo menos por el beneficio de los demás significa que Dios te bendiga creo que significa lo contrario de todas de todas formas por lo que hoy el report si el esto aquí es depresionado la investigación post-morte mostró nada es que la investigación post-morte no mostró nada porque no se ha hecho yo creo no hay ninguna otra forma de quitar la vida a alguien porque el veneno no existe en este mundo sin dejar rastro si alguien le dispara no estrangula no acuchilla no le lanzan desde una gran altura de cualquier forma en que a quien le quiten la vida siempre hay algún rastro en el cuerpo también del veneno si se hace la investigación bien está completamente en lo cierto querida dama y como nuestra fuerza de policía ha examinado concienzudamente el cuerpo del difunto no hay duda exactamente igual de bien que cuando dijeron que no podía esconder en el traje la dama esta ninguna pistola no es lo cierto inspector como te llames como he dicho siempre apunto a una investigación sin fallos aunque normalmente fallo habrá alguna traza física con todas esas causas de la muerte eso es cierto pero tal vez haya alguna otra forma de matar a alguien que no deje ninguna marca ¿tú crees? si dios no lo quiera dudas de mi otra vez jovencito vas a tener que decirle exactamente a todo el mundo ¿cómo crees que el profesor perdió la vida? vale es aquí no o sea esto es relevante si no si no me temo que tu argumento se queda bastante tu argumento no tiene sustancia ¿verdad? oh no por favor ni lo pienses llamar a una poner en duda la inocencia de una joven dama tan dulce está fuera de lugar no no tiene cabida por mi honor yo la que suchi a uchi ese es tu nombre de verdad acabaré con cualquiera que se atreva a a mostrar esas dudas una forma de matar a alguien que no deje pruebas que sí que sí necesitamos alguna prueba sí pruebas segundito no tenemos nada más aquí que diga lo de un momento día en el que fue matado extracción con uso de anestesia no podría haber estado algo en la anestesia o usar propia anestesia para que se quede tontuno es imposible de imaginar no ser capaz de sentir dolor a lo mejor estaba solamente anestesiado pero de más hay una nota al final de quien ha escrito esto nada de comida y bebida o agua vale o sea salvo agua interesante pero creo que no hemos llegado hasta ahí si es el caso vamos a presionar aquí pero a lo mejor hay que presentar la cartilla en el anterior inferior ¿a qué te refieres con eso? sistema judicial inferior o de pruebas o en la tierra del gran imperio británico la policía lo guarda todo lo que se encuentra en una escena del crimen para examinarlo después con este país investigáis una vez y al final y eso es y eso es todo ¿verdad? eso es la carneval está vuelta vuelve para para hacer negocio como siempre hoy justo días después del incidente o solo unos días después del incidente exacto lo cual quiere decir que aunque la investigación en una dirección distinta hay pruebas vitales que se perderían no se le ocurre a vuestros jóvenes y necios detectives intentar preservar la escena del crimen estoy intentando ser lo más tener el mayor tacto posible al respecto de esto ¿entiendes? ¡Ajaja! Un golpe mortal la dama es tan formidable como es bella increíble está admitiendo que nuestra policía puede tener fallos tal vez el fiscal Auchi por fin está empezando a a ver vamos joder a ver la verdad lo dudo mucho aún así hay algo sobre lo que ha dicho Miss Brett ha habido un momento antes cuando algo no ha estado del todo bien ya pero es que ha dicho tres veces una cosa muy similar entonces no sé cuál es el momento bueno ¿qué crees Rionosuke? creo que es el penúltimo pero ya veremos creo que esto está yendo fatal no importa lo mucho que le presione no estoy consiguiendo nueva información realmente no pero porque ya sabemos por dónde van los tiros pero es que no sé si el juego cree que sé por dónde van los tiros sí como como sospechaba es una testigo dura tenemos que encontrar alguna forma de romper su testimonio o se acabará el interrogatorio pero eso significaría que tengo que encontrar alguna forma tiene que haber alguna pista en alguna parte que nos que nos haga encontrar alguna brecha en su armadura Kazuma que Rionosuke hay una cosa de la que me he dado cuenta algo que me ha estado molestando molestando te refieres al cisne sobre Miss Brett en realidad no sobre el otro mamarracho sobre la persona que está a su lado el inspector Hosonaga el detective sí parece que reacciona extrañamente al último vale es en el último testimonio al último testimonio de Miss Brett me pregunto si podría tener algún significado puede presentar una a ver sí una oportunidad tal vez está bien tengo una idea o sea que teníamos que llegar hasta aquí entonces intenta presionarla en ese último testimonio otra vez más esto no vale o sea que no podíamos haber realmente hecho nada hasta este punto presionándolo todo si eso crees pero pero esta vez en vez de apuntar a la mujer en sí misma veamos que podemos sacarle al detective está bien me pregunto que estará pensando Kazuma yo también pronto lo descubriremos supongo que cuando presione otra vez el último testimonio de Miss Brett de nuevo vale tú sabrás juego inferior a qué te refieres en las bla 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 en el imperio británico preservar la escena del crimen en este país pasaréis de todo mucho claro que sí pasamos de todo un montón exactamente lo cual significa que aunque la investigación tome una dirección nueva se perderán pruebas vitales vale y ahora qué sí ahí está otra vez la relación detectiva es la misma que antes ¿por qué? porque esto está ocurriendo en un looping está dando vuelta hasta el rato el mismo hasta ahora el detective ha estado en el estrado con Miss Brett como intérprete pero las cosas son muy distintas ahora para este testimonio el detective solo está escuchando a lo que la mujer tiene que decir esto podría ser una oportunidad de oro ¿a qué te refieres? cuando la gente están testificando usualmente tienes mucho cuidado para no dejar nada escapar sin embargo cuando están escuchando a alguien más hablar encuentras que a veces te das cuenta de que a veces bajan la guardia tienes razón mírale estaba inmerso en sus propios pensamientos hemos parado el tiempo todo esto está ocurriendo en una burbuja nadie más oye lo que estamos diciendo es hora de perseguir al hombre y su línea de pensamiento espera lo siento perseguir te explicaré cómo hacerlo ahora rionosu que vale mecánica del juego dios a buenas horas todo tiene que ver con la marca de la testigo ¿qué marca? esa marca en el momento estamos centrados en Miss Brett que es la persona esta es la mecánica del juego gracias estamos centrados en Miss Brett que es la persona que está haciendo la declaración ¿va a haber muchos testigos múltiples en los casos venideros? pero moviendo hacia izquierda y derecha puedes fijarte en otra gente que está en el estrado por eso digo vamos a subir allá a un circo entero para declarar cuando estás mirando a los testigos serás capaz de perseguir con A si puedes atrapar a la persona justo en el momento justo podrás descubrir más información si alguna vez te das cuenta de una atmósfera un poco extraña con la gente del estrado de nuevo suele haber solamente una persona ahí aunque ya hemos subido un par de personas ya un par de veces echa un buen vistazo a tu alrededor entonces primero debería mover darle al botón de darle al botón vale ok para ver que está en su mente allá vamos vamos a leerle la mente a la gente mira a tu alrededor le estoy dando pero no ocurre nada ahora media hora después ok eso es nuevo que cuál es el significado de esto que estás sangrando tío ver un hospital ¿podría haber investigado al cisne? lo siento no quería sorprenderte realmente estaba perdido en sus pensamientos profundamente parece que estabas pensando en algo ahora inspector tal vez habiendo oído lo que la dama a tu lado tenía que decir si hay algo que te gustaría decir por favor compártelo con la corte ¿cuál es el significado de esto? no lo sé la mecánica es nueva es la fantástica mujer inglesa la que está testificando en el momento si no puedes encontrar ningún fallo con su testimonio entonces se debería acabar el interrogatorio inmediatamente ¿así es como funciona? absolutamente no el detective está en el estrado lo cual le hace un testigo válido ya fue un testigo antes nada de esto es legal sí sin mencionar el hecho de que está involucrado íntimamente con el caso aquí ya digo juicio de pandereta inspector Josonaga sí límpiate la sangre por favor ¿tienes algo que añadir en relación con la declaración que acaba de hacer Miss Breath? sí hemos guardado pruebas porque no somos tan inútiles bueno sí si no más pruebas seguro si no nos importa me gustaría hablar la dama tiene razón la policía las prácticas de la policía de nuestro país no son tan modernas como aquellas que se utilizan en Gran Bretaña lo cual es por lo que yo Satoru si es tu auténtico nombre siempre intento que la cada investigación en la que tomo parte sea infalible ¿a qué te refieres realmente con eso? te diré a lo que me refiero no 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 faltarán pruebas bajo mi supervisión no tengo miedo a coger lo que pueda de la escena del crimen es para preservar pruebas ¿sabes? coger cosas de la escena del crimen no me importa que me llamen un crimen un ladrón de la escena del crimen no no me arrepiento de lo que he hecho aquí la gente un cacheo hubiera sido más fácil que todo esto un ladrón de la escena del crimen eso no es un crimen en sí mismo bueno claro si no lo preservan supongo que da igual bueno parece que las las opiniones de la dama han tocado un nervio coge esto por ejemplo que has traído aquí porque sí eso es es la botella de agua carbonatada que cogí de la mesa de la víctima el día en cuestión y sí le eché un trago digo ha perdido todo el gas por haber estado abierto durante tres días pero era agua carbonatada no me importa lo que nadie más diga sí queda algo en la botella puedo verlo analizar 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 un día nuestra fuerza de policía estará entre las mejores del mundo la hora llegará os lo garantizo pero no pero no contigo porque vamos te vas a morir pronto no puedo aprobar las acciones del testigo pero entiendo a lo que se refiere la corte aceptará esta botella de cristal de agua esta botella sí esta botella de agua como prueba vale echa un trago no hay huevos Miss Brett ¿puedes confirmar que esta es la botella de la que bebisteis el día de la muerte de la víctima? ella no bebió sí fue esa botella ¿de qué iba eso? por cierto si os fijáis el vaso estaba en la parte de quien comió o sea que el vaso que se llevó o la copa que se llevó es la de la víctima en otras palabras veneno por si no estaba claro ¿de qué iba eso? parece que ha desviado la mirada cuando ha respondido a la pregunta del juez muy bien letrado puede resumir la investigación joder si la interrogación cosa cuestionario a la víctima testigo cosas y el inspector por favor controlará su fervor y darle algo para la tos o para escupir sangre desafortunadamente no tengo ni idea de cuando se bla 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 ¿será aquí cuando quieren que presente? voy a presentar me da igual ¿puedo examinar? la la etiqueta está escrita en un lenguaje extranjero que no reconozco o sea será francés ¿qué? ¿sabes lo que dice Kazuma? creo que es francés porque cualquier botella en cualquier cosa de esas tiene que ser francés debe ser agua muy cara seguro que es agua en botella macho los franceses los tienen engañados a tos y os lo creéis sí pero ¿qué dice? eso es lo que estaba preguntando entonces ve a Francia y pregunta podrías decir que no lo sabes el contenido en sí mismo puedo analizarlo así que es agua carbonatada es la última bebida que tuvo el doctor Wilson parece que aún queda un poco en la botella aunque solamente es agua ahora con añadidos ¿sabes? he estado sudando tanto estoy completamente seco creo que echaré un sorbo para continuar no Rionosuke no puedes hacer eso para empezar es una prueba no puedes ir bebiéndote las pruebas no tienes razón no sabemos qué puede haber dentro ¿verdad? más claro agua bueno no en este caso no nunca dejas de sorprenderme Rionosuke más de una manera de más de una forma me pregunto ¿podría haber algo en este agua? raro es que se me haya ocurrido examinarlo pero vamos la cosa está más clara ¿qué pasa? te has quedado callado de repente creo que podría haberme creo que podría haber deducido algo una posibilidad interesante no, no no es ninguna posibilidad es la única posibilidad bueno de perdidos al río ¿qué es esto? ¿la botella de agua? en realidad hay un método para matar a una persona sin dejar ninguna prueba técnicamente dejas pruebas pero no hemos llegado a ese punto tecnológico ¿qué se me ocurre? obviamente me refiero a envenenamiento envenenamiento en el día de su muerte sabemos que el doctor Wilson bebió de esta botella de agua carbonatada ¿podría ser que había veneno dentro? ¿hay una forma de comprobarlo? echa un trago 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 podría ser que el profesor murió después de echarle un de beber un sorbo de su vaso y entonces el disparo luego ¿por qué? ¿y qué ocurre con la pistola? porque alguien le disparó aunque sea post-mortem que de todas formas todo esto el caso está avanzando sí el juicio está avanzando hemos deducido que no le dispararon de bala pero ¿realmente qué diferencia hace? la única diferencia podría ser que a lo mejor la sospecha ya no sea de la testigo esta sino del camarero otra vez que es el que ha tenido acceso a la botella antes que nadie o que sí que sea ella la que lo ha envenenado o que una tercera persona más le haya podido envenenar desde fuera pero ¿alguien le disparó? ¿podríamos deducir también quién coño le disparó y por qué post-mortem? si sabía que era post-mortem o no es enrevesar por enrevesar porque realmente esto no cambia nada el hecho que fue envenenado en lugar de disparado bueno ¿y qué? porque el caso es que alguien le disparó también orden, orden, orden y en ese día quien estaba sentado en la misma mesa que el profesor y fue capaz de envenenar su bebida hay una persona que posiblemente lo habría hecho Yesail Brett fuiste tú esto es un escándalo sugerir eso sin ninguna prueba eres un novato imbécil has considerado siquiera la situación tan delicada en la que nuestro país se encuentra ahora o se te ha olvidado que acabamos de no, no me lo recuerdas cada cinco minutos que acabamos de firmar un acuerdo de amistad con el imperio británico ¿tienes la más mínima noción de lo que tus acusaciones apresuradas podrían poner en riesgo todo el tratado? esto no es una arena política es un juicio para determinar la culpabilidad de un individuo con respecto a un crimen ¿qué? el hecho es que esta mujer sea británica no no pone no hay ninguna diferencia no el hecho de que esta mujer sea británica no importa estamos aquí para determinar la verdad si puedo te silenciaré para siempre la mujer ha hablado a callarse eres tú quien debería callarse pero por si acaso ha dicho que debería callarte por este ataque sin gusto a esta mujer joven bla 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 eres tú quien debería estar callado por supuesto querida dama ¿de dónde ha venido eso? acaba de snap sería como se ha se le ha ido la olla se ha ha explotado ha reaccionado bruscamente ha explotado se ha encendido se ha alterado tendría que ser como más repentino más explosivo me temo que he hablado que no he sido justa al hablar antes ofrezco mis más sinceras disculpas lo siento mi señora pero ¿a qué te refieres? describí vuestras fuerzas de policía como inferior pero no importa cómo de inferiores puedan ser aún así investigasteis este punto concienzudamente supongo la botella quiero decir inspector o si contenía veneno o no de nuevo ahora no es el veneno tampoco por supuesto ¿pero lo hiciste? ¿se te ha olvidado que mi principio guía ¿se te ha olvidado ya cuál es mi principio guía? siempre intento llegar a una investigación perfecta cada vez o sin fallos no me lo creo a lo mejor el veneno estaba en la copa no podemos descartarlo naturalmente probamos analizamos el interior de la botella y sus contenidos ¿y? ¿qué encontraste inspector? ordené test para cualquier toxina que esté pedí test para cualquier toxina disponible en este país en el momento presente puede ser una droga o toxina extranjera ¿puede como se llame la tipa esta venir del futuro? ¿quién sabe? puede ser no pudimos encontrar ningún rastro de veneno de ninguna descripción en la botella de agua carbonatada podría seguir estando en la copa podría ser un veneno que no conozcáis ¿qué? ¿estás seguro? aunque no creo que nos hagan ir por ahí los test fueron llevados meticulosamente a cabo por el joder se me ha vuelto a ir por el forense jefe el mismo que no hizo la que no investigó otra cosa en el cadáver o no me acuerdo qué pero bueno sí por el mismo jefe forense pero sí el mismo que decidió no incorporar a la investigación lo de la quemadura es ese mismo jefe forense dices estoy muy agradecida a todos los japoneses habéis establecido con éxito mi completa inocencia en este tema tan horrendo gracias pero por supuesto querida dama el placer es todo nuestro que te calles estaba tan seguro la copa la copa esto no puede estar bien todo encaja perfectamente si fue envenenado y también podía haber investigado el propio cuerpo si había sospechas de envenenamiento para ver si había veneno en el cuerpo si podían analizarlo en la bebida gracias gracias letrado creo que esta investigación ha aclarado todo ¿dónde estaba esa pistola todo este tiempo? no la hemos podido analizar como la fiscalía ha declarado un disparo en el pecho con esta pistola es la única causa posible de muerte además el acusado quien por su propia admisión estaba sujetando este arma es el único posible culpable estoy acabado por segunda o tercera vez ahora sí testigo sorpresa testigo sorpresa testigo sorpresa a la corte desea disculparse por el gran inconveniente que le hemos causado Miss Brett oh no solo estoy contenta de que se haya resuelto el asunto antes de proceder debo pedirle al consejero de la defensa tiene alguna nueva prueba que presentar a la corte ha llegado este punto aquí se pueden presentar pruebas cuando se quiere Kazuma presenta la chapita no hay huevos lo siento Rionosuke no tengo nada más bueno si me disculpáis ahora realmente tengo que irme la mataron quién es ahora quién es ahora testigo sorpresa pero no te esperaba a ti ni siquiera sé tu nombre por favor espera no es esa no sabemos su nombre estaba con J. Jonah Jameson pero no sabemos su nombre cuál es el significado de esto o si me lo han dicho no me acuerdo disculpa por 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 colarme en los en los procedimientos de la corte su excelencia Susato Mikotova tenéis nombres muy largos asistente judicial de la defensa tenemos eso eso existe Mikotova en mi hora más oscura sin nada sin ningún sitio donde ir ella apareció como un relámpago y en su mano tenía un pequeño paquete envuelto en una en una tela furoshiki algún tipo de tela japonesa no sé exactamente cómo es van a hacer otra pausa oh dios tres partes tres partes el primer juicio esto es esto literalmente sin audito pero ¿qué más? un primer caso de tres partes es la primera vez ¿verdad? es la primera vez ningún dos partes se ha visto pero tres en el primer caso ok lo voy a dejar aquí porque si hay una pausa es que queda bastante no me lo puedo yo de creer digo bueno venga hoy además que esta semana digo que al final no lo he comentado pero esta semana va a haber poco live stream porque realmente va a haber nada más que live stream hoy de esto mañana Paper Mario puede que eso sea todo iba a decir por lo menos terminamos el caso y parece que esta semana pues sabéis hemos conseguido algo digno de mención ni eso en gran parte de los casos hay tres en el primer caso en el primer caso los primeros casos suelen ser casos de un día o de una parte en algunos dos partes en el primer caso en el tutorial en el caso tutorial un tutorial de tres partes hostia el juego va a tener casos largos porque el primer caso nunca es el más largo jope interesante a ver que no digo que sea malo solo digo que es raro no me lo esperaba el primer caso suele ser algo que a veces tiene alguna repercusión un poquito más a la larga pero suele ser bastante tutorial bastante sencillo sin que tengan que pensar mucho tampoco es que el caso haya sido complicado pero tenía alguna parte un poquito más difícil de ver como lo de donde hay que presionar en algunos sitios o donde presento la botella aquí o en esto que dice básicamente lo mismo pero uff ok a ver he jugado a todos ya digo salvo a estos y al Miles Edgeworld como nunca he llegado a salir fuera de Japón técnicamente no lo llegué a jugar entonces no sé en el Miles Edgeworld pero en los demás creo que es inaudito un caso inicial de tres partes sea como fuere nos vemos mañana Paper Mario y a lo mejor algo más pero no tengo nada preparado en plan como la semana pasada o sea que esta semana como digo va a ser un poquito más sosaína y con poco live stream de una sola cosa o a lo mejor puedo hacer MacPixel o algo así si vemos que el Paper Mario se queda corto pero no tenía pensado nada así raro como la semana pasada que sí que hice más cosas pero bueno 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 esto se va a alargar ya veremos venga se acabó lo dejamos por hoy hasta luego adiós